Me llamo Juan Caminor Vigocho Góngora, vivo acá en Egüenía y Ñirida, participé en el proyecto Leer es mi cuento y me leí el libro Crónicas de Miss Mantle. Es muy tarde, dijo, ya se han ido, entonces con seguridad encontrarán a la rilla y la traerán aquí, dijo Flam seriamente. No se atreverán a regresar sin ella. Fue muy divertido, trataba sobre animales que habitaban una isla y invito a todos los niños a leer. Feliz de la Buenía, chao. Feliz de la Buenía